En Antomayor todo también está listo para las votaciones simultáneas de este domingo, donde la población espera que el proceso marche en calma. Conatan Caraballo está en directo y nos tiene los detalles. Adelante. Gracias, así está como adelantas. Desde ya los antomayorenses llaman a la población ejercer su derecho al voto de manera diáfana para que este domingo no haya inconvenientes. Aquí está centrada dos cosas. Primero, el voto simultáneo. Sabe que hay personas que creen que van a votar en los dos partidos y ya todo el mundo sabe que debe elegir el partido de su preferencia. Se sabe que va a haber mucho dinero en la calle porque ya hay mucha gente que andan ofreciendo hasta 3.000 y 4.000 pesos para que voten por ellos. Y queremos que pase bien en paz y en armonía. Todo pase bien. El que perdió, perdió. Y el que ganó, ganó. El montaje va todo excelente. Yo de verdad felicito a la Junta Central Electoral porque ha manejado el evento de una manera profesional, extraordinaria. Y ningún tipo de conflicto y nosotros estamos satisfechos con el trabajo que hasta el momento ha estado desarrollando la Junta Central Electoral. Desde tempranas horas llegaron los equipos a los diferentes puestos y además se pueden observar militares, quienes garantizarán el orden en todo este proceso. Se realizó la organización de la mesa, la instalación y todo fue correctamente. No hubo ningún problema. Los equipos pertinentes que te entregan para la realización de la votación la urna y todo. Todas las mesas electorales y los colegios, que ahora los colegios se han unificado en mesa, está la Junta ya hecho su trabajo. Vamos con el voto electrónico. Yo creo que esto va a ser un éxito. Llamaron además a la población este domingo no quedarse en su casa y ejercer su derecho al voto.